En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos invita a conocerlo y a revelarlo a las gentes Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas Y ustedes les preguntó ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Y Jesús le dijo Feliz de ti Simón, hijo de Jonás Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en el cielo Y yo te digo, tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Entonces ordenó severamente a sus discípulos Que no dijera nada a nadie Que era el Mesías Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos Que debía ir a Jerusalén Y sufrir mucho por parte de los ancianos De los sumos sacerdotes y de los escribas Que debía ser condenado a muerte Y resucitar al tercer día Pedro lo llevó aparte Y comenzó a reprenderlo diciendo Dios no lo permita Señor Eso no sucederá Pero él dándose vuelta dijo a Pedro Retírate Ve detrás de mí Satanás Tú eres para mí un obstáculo Porque tus pensamientos no son los de Dios Sino los de los hombres Dos preguntas fundamentales Hace Jesús Que por cierto conoce la respuesta Pero quiere ser ver ¿Qué han oído De la gente, los discípulos? ¿Qué piensan Los que no son cercanos a Cristo? ¿Quién creen que es el Hijo del Hombre? Y luego Entrando en la intimidad de la comunidad apostólica Quiere saber ¿Qué opinión tienen del mismo Aquellos que dejándolo todo Todos se convirtieron en sus más cercanos seguidores? ¿Quién soy yo para ustedes? Dos preguntas fundamentales Que también nos hace Jesús hoy día Lo primero Es recoger el sentir popular Sobre todo los que están más lejos ¿Qué piensa la gente Que tanto conoce Y ha oído hablar de Jesús? ¿Y quién es Jesús, por cierto? Pero de verdad Para cada uno de nosotros Que desde lo alto de la cruz El Maestro Con estas buenas preguntas Tan hondas y sentidas Nos invite A conocerlo más Y a recoger La opinión de aquellos Que desde lejos quizás Han oído hablar de Jesús De aquellos que sin saberlo Lo buscan Por diversos caminos Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora Sacramentalmente Ven Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe De ti Que le bendiga El Dios Altísimo Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo